Con esta canción especialmente para el arroyo, la reina del sur, gracias por ese apoyo, se llaman las cosas de la vida y sé. Son las cosas de la vida, voy pa' arriba y voy pa' abajo, voy pa'l lado y voy para otro, lo tengo comprobado, vaya para donde vaya, obtendré lo que he sembrado. No sé de qué irá y seguirá girando, lo que diré muchas veces y seguiré luchando. Que un Dios que está en el cielo, que nunca me abandona, es mi triunfo, mi derrota, lo que venga ya es mi suerte. Son las cosas de la vida, ya lo sé iré en el frente, todo cambia en un segundo, yo siempre lo tengo presente. Hola, 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 hola. Hola, 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 He levantado y eso es gracias a mis padres Por el amor me he creado El triunfo y la rosa, la primera niña es mi suerte Son las cosas de la vida, pero seguiré de frente Toma también un segundo Siempre el único presente Grandista y valiente fue la onza, el guerrero Dentro de muy poco tiempo Él hizo mucho dinero, pero le envidia a ser grande Lo traicionó a un compañero Quería amanecer muertes y lo quería matar Pero le tenían miedo No le podían entrar Porque pegaba muy bien Y lo tenía en su lugar Le hicieron la invitación, su amigo más consentido Lo invito a un papelito En donde fue atribillado A tiro sin compasión Todo el disco, compadre Y avanzando la onza, se salió pa' el corredor Apuesta por tu hermano, hombre de mucho menor Hombre de mucho menor Él fue quien vengó la muerte Y su derecha, mi amor Ahí se murió la muerte Y aquel que los entregó Doscientos mil pasos dieron Pero de nada valió El hermano de la onza También la siete mató Y echando a los guerreros De esta tragedia pasó San Juan, Arauco, la onza Su vida me terminó Con siete manos y un viejo El mundo se despidió Gracias, buenas noches, nos vemos